Música Juego la posición de mediocampista y delantero en algunas ocasiones Bueno si me tocó marcarlo a mi pero creo que la jugada se hace a base de todo el equipo La presión que metimos al cierre del partido está tratar de buscar el empate Y por qué no dar la vuelta lamentablemente no se pudo pero rescatamos el punto y ganamos el punto extra Música Música